Aquí había una propiedad de otra persona mayor, Adú era mayor, y entonces nosotros le compramos. Cuando se compró, se compró en 8 millones. Tenemos una carta de compra-venta. A nosotros nunca nos dijeron que nos iban a desalojar. Nunca nos hablaron de desalojo. Cuando empezó lo de la recuperación de la vía férrea, nos convocaron a una reunión al grupo en el que estábamos acá. Fuimos a la escuela a la reunión, y entonces nos hablaron de que la reunión era para correr los cercos, porque los cercos estaban muy salidos hacia la vía. Entonces nosotros corrimos, entonces ellos nos dijeron que era eso, que esa acta que íbamos a firmar era porque nosotros estábamos de acuerdo con correr el cerco. Y firmamos, corrimos los cercos, y nunca más nos dijeron más nada. Vinieron unos funcionarios de la administración de Pereira que nos iban a reubicar, que iban a venir a mirar lo que teníamos y a ponerle valor a lo que tenemos y todo eso, y que íbamos a conciliar. Y resulta que nunca nos dijeron nada, ni nos dijeron que nos iban a tumbar todo, ni nada, sino que hasta ayer que llegaron a desalojar arriba, cuando ahí mismo, cuando por la noche, no, que es que ustedes también van para afuera. Pero cómo si nosotros, a nosotros nunca nos han informado nada, nunca nos han dicho nada ni nada. La señora corregidora dice que esa acta estaba firmada desde el 2020, cosa que nosotros nunca tuvimos conocimiento de eso. Si ella nos hubiera informado, nosotros no estuviéramos hoy en esta tragedia hoy, porque nosotros hubiéramos sacado, hubiera trasladado los animales para otra parte, hubiéramos hecho las cosas en otro lado, pero a todo el mundo nos cogieron de imprevisto, y todo el mundo ve a botar las cositas y a dañarlas, a bajarlas para ir tiradas, y dañarse ni los animales, a regalar a los animales y todo eso. Entonces quedamos para volver a empezar y sin saber a dónde. En este momento se donaron aproximadamente 4.500. No sabemos qué camino coger, dónde ir o a quién acudir, ni nada, porque aquí no sabemos, estamos inocentes de toda la situación.